Una intenté trasladarla en la Comisión de Políticas Sociales del pasado jueves, pero como se me interrumpió y no pude concluir mi turno de ruegos y preguntas, la tengo que plantear aquí. Y también nos gustaría conocer la justificación que se da al gasto de una cafetera para el despacho de alcaldía, por el cual hemos pagado ya una primera factura de 1.225 euros, si no me equivoco, es una cafetera valorada en bastante más. También nos gustaría saber cómo vamos a pagar el resto del importe, si es algún tipo de acuerdo o renting o nos falta alguna factura por recibir. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Juan y Paula, como queráis. ¿Algún luego pregunta más? No. Respecto de los corresponsables, le contestará la concejala en la próxima comisión a todas esas dudas. Respecto de la cafetera, cuando quiera la invito a un café que puede decirle que está muy bueno y por la mañana viene muy bien para despertar y venir al pleno fresco cuando quiera está invitada a un café. Y además también hay leche, o sea, puede tomarlo con leche, no solo café, que le puedo anunciar que está exquisito. Y a todos ustedes, están todos invitados a un café cuando quiera, ahora según termine el pleno, lo que les digo es que traigan un poco de bizcocho o galletas de casa si tienen, que a mí me encantan. Gracias.